El pasado viernes día 26 de octubre a las 8 y media de la tarde tenía lugar el solemne traslado en anda de Nuestra Señora de las Lágrimas desde la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad Coronada hacia la parroquia de Nuestra Señora de la O. Durante el traslado se rezaba el Santo Rosario. Ya el sábado 27 de octubre a las 8 y media de la tarde y ya en la parroquia de Nuestra Señora de la O. Tenía lugar la exaltación a Nuestra Señora de las Lágrimas a cargo de José María Ruiz Ciatelo que fue presentado por don Luis García Ramos. El acto estuvo humanizado por la banda de música Nuestra Señora del Carmen de Villalba del Alcor. Nuestra Señora de las Lágrimas estuvo expuesta además en Devoto Besamanos. Lágrimas de sol y cera que se derriten sin tregua por el llanto que no mengua ni se acalla ni modera. La puñalada certera que le rompe el corazón sin matiz ni parangón porque nada la suaviza con el llanto cicatriza por la fuerza del perdón. Lágrimas de aniversario de una hermandad franciscana por el tiempo que desgrana las hojas del calendario. En la historia sin horario de esta sin parco fradía la humildad es compañía y la paciencia y el amor para llegar al Señor por el nombre de María. Lágrimas de una ciudad enclavada en el poniente donde surge la simiente de una buena vecindad. Por tu llanto sin edad, sin rubor ni sobresalto, hoy por ventura te salto y te ofrezco mi cantar. Hoy te vengo a proclamar la reina del barrio alto. Como el pródigo que vuelve yo me postré liberado de la condena de estar sin su blancura y su garbo. Como el ave que regresa me arrodillé sin reparos ante el joyero que guarda al más perfecto sagrario, a las lágrimas más dulces, al llanto más perfumado, ensalzada por profetas, el magnífica, los salmos, por ser la madre de Dios, concebida sin pecado. Esperando mi relevo recibí sus arrumacos cual si fuera el primer día sin presente ni pasado. Cuando el paso reviraba con el fondo del palacio y de cara la miré, ya las piezas encajaron, se me pararon los pulsos y las piernas me temblaron y me quedé hasta sin voz. Desperté de mi letargo y revivimos afectos en un día tan señalado y volví a sentir de nuevo la certeza de sus dardos con esperanza de vida por caballeros abajo. Por eso cuando me dieron el presente y el encargo de cantar su exaltación y cumplir con el mandato, ya no pude renunciar a ser vocero y heraldo de las lágrimas más bellas, del llanto más delicado, de las mejillas más tiernas y los suspiros más blancos, pues mañana como ayer me siento privilegiado por decir a boca llena que sus lágrimas me hablaron. Ya el domingo día 28 de octubre a las 12 de la mañana tenía lugar una solemne eucaristía a Nuestra Señora de las Lágrimas, presidiendo la misma, el señor José Manuel Sánchez Romero Martín Arroyo, rector de Nuestra Basílica Menor, párroco de Nuestra Señora de la O y director espiritual de la hermandad. La parte musical estuvo a cargo del grupo coral gaditano Ensemble Estela Maris. Tras la finalización de la Eucaristía, solemne traslado en andas de Nuestra Señora de las Lágrimas desde la parroquia de Nuestra Señora de la O hacia su templo, la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad Coronada. El traslado estuvo amenizado por el quinteto sanluqueño Mirabrás.